... Buenas tardes. Quisiera en principio, ustedes están hablando de representación de países de Europa, asegurando que las condiciones electorales en este momento son las mismas de diciembre de 2015. Sin embargo, no ha sido así el pronunciamiento formal que ha realizado la Unión Europea, quienes han dicho que no van a reconocer el resultado electoral por considerar que estas no son unas elecciones justas y transparentes. Quería un poco esclarecer la posición de ustedes hoy frente a lo que ha dicho la Unión Europea y de cara a lo que podría ser el 21 de mayo y el desconocimiento por algunos países de la comunidad internacional de este resultado. Miren, esta mañana hemos estado en el Consejo Nacional Electoral y el representante de la oposición, el rector Luis Emilio Rondón, persona honorable donde las haya, siempre me ha parecido una persona súper educada, súper honorable y competente, ha expresado delante de tres observadores que merecen respeto que las condiciones, las reglas electorales son las mismas que en la elección a la Asamblea Nacional de 2015. ¿Es probable que lo sepa algún líder europeo mejor que el rector de la oposición de Venezuela? Sencillamente no es posible, porque aquí tenemos un problema serio de conocimiento de la realidad. Me he pasado tantas veces, en tantas reuniones, incluso en cenas y comidas, explicando cómo se vota, cómo es la famosa máquina, la invulnerabilidad de la totalización desde la máquina, como lo viví en unas elecciones que hemos llegado al punto de que si gana la oposición, también el sistema electoral es fraudulento. ¿Y si gana el candidato Falcón el domingo? ¿Serán unas elecciones? En fin, estamos, en mi opinión, en un absurdo muy claro. Por tanto, garantías electorales. El rector, opositor. El acuerdo que había en Dominicana es el que hacen Falcón, candidatos de Falcón y el gobierno. Mire, hay un prejuicio instalado. Hay un prejuicio instalado. Y le puedo decir una cosa. La vida y la experiencia política consiste sobre todo en desterrar los prejuicios. Y en conocer por uno mismo, como bien ha dicho el exministro Chipriota, conocer por uno mismo la verdad. Porque en toda mi trayectoria política, es decir, cuando hay dudas sobre unas elecciones, primero, el país que hace esas elecciones no suele invitar a que venga todo el mundo. Y aquí, salvo que me corrija el gobierno, salvo a la OEA, se ha invitado a todo el mundo a vivir el proceso electoral. O sea, no tiene expertos la Unión Europea, hoy con los medios que hay, y Naciones Unidas, y todas estas organizaciones, para saber si unas elecciones se producen correctamente. Claro que los hay. Pero hemos partido de un prejuicio, de un gran prejuicio, que es de las cosas peores que puede pasar en política. Los prejuicios son dogmas. Y las dogmas, y los dogmas, llevan normalmente al fanatismo, y al desastre. Entonces, antes de que se produzca la elección, decimos que no hay condiciones. No lo ha visto nunca. Hay que venir al terreno. Esto ha sido una descalificación preventiva de las elecciones. ¿Le suena lo de preventiva? Una acción preventiva. Eso siempre es un fracaso. Y quienes apuesten por esa vía, no van a acertar con Venezuela. Es que es muy serio. Es muy serio, desde un punto de vista democrático, desautorizar unas elecciones, antes de que se celebren, y fruto de cuatro titulares, de cuatro líderes políticos. Yo me siento, en fin, en cierta medida, con un notable grado de enfado. Por lo que hay en juego. Porque es muy serio que un país se le diga, no, esas elecciones no sirven. Y si mañana, el domingo, vota el 60%, imaginemos, de los venezolanos, que desde otros gobiernos se les diga, no, eso no vale, eso no sirve. ¿Cómo? Eso es de una responsabilidad para el futuro de un pueblo, para su paz, para su desarrollo. Muy serio, yo digo, ¿cómo se han tomado esas decisiones? Quizá, ¿cómo se han tomado otras en otras latitudes? ¿Qué han llevado consecuencias como se han tomado? Si en el plazo de ocho días no hay una convocatoria de elecciones justas, libres y transparentes en Venezuela, España reconocerá a Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Quiero recordar que la comunidad internacional no reconoció la legitimidad de las elecciones del pasado mes de mayo en las que se sustenta en este momento la presidencia de Nicolás Maduro. También lo hizo el Gobierno de España. Esa es la razón por la que ya entonces los embajadores de la Unión Europea no acudieron a la ceremonia del pasado día 10 de enero. A lo largo de estos dos días y medio, tres días, he trabajado activamente en la Unión Europea para alcanzar una posición común en busca del reconocimiento de Juan Guaidó como presidente de Venezuela. Al cargo de la tarea de convocar sin duda alguna elecciones libres, democráticas, que cumpliendo con todas las garantías necesarias den como resultado la formación de un Gobierno que represente verazmente y democráticamente al pueblo venezolano. Por ello, el representante español y a través del Ministerio de Asuntos Exteriores y de la persona del ministro Borrell en el COPS, en el Comité Político y de Seguridad de la Unión Europea, celebrado ayer, el Gobierno de España planteó el reconocimiento por parte de la Unión Europea y de sus 28 Estados miembros de Juan Guaidó como presidente de Venezuela para cumplir con la tarea de convocar inmediatamente elecciones en Venezuela. Porque es muy serio que un país se le diga no, esas elecciones no sirven y si mañana el domingo vota el 60%, imaginemos, de los venezolanos que desde otros gobiernos se les diga no, eso no vale, eso no sirve. ¿Cómo?